¿Qué es lo que se hace en el periodismo? ¿Qué es lo que se hace en eso? Hoy más que nunca en sociedades tan complejas como las que vivimos y por eso hay que, pues para los que creemos en esto hay que seguir dándole, ¿no? Creo que si uno quiere cubrir un país y cubrir qué es lo que está pasando, pues le toca ir a los sitios donde está pasando, el periodismo tiene ya en Colombia sobre todo una cantidad de estrategias para poder ir de manera segura a los sitios complicados, uno se busca fuentes locales, uno sabe cómo manejar esa situación o los editores lo saben por lo menos y yo creo que los medios que creen que están cubriendo el país sentados en un escritorio, pues no lo están cubriendo, están repitiendo frases oficiales o cosas así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!